Estamos a punto de despegar, no necesitamos tanta ciencia, ¿para qué gastar en pilotos con experiencia? Con los novatos es suficiente. No pasa nada, si despega. ¿Cómo son maricas? Este piloto tiene como 8 horas de vuelo, o 7, y es abogado. Vamos a ahorrar muchísimos millones, contratando gente inexperta al mando de México. Ya lo soñé, el otro avión lo vamos a vender. Pero es muy peligroso, están volando en estas porquerías, no nos queremos bajar. Tampoco no se dan cuenta, ese avión presidencial se lo hicieron a los iluminatis, los reptilianos, todos aquellos que vienen de otro planeta, alienígenas. Me dice que no sabe aterrizar. Me la pela, voy a jantar. Es la primera vez que salto, pero no se necesita ciencia para jantar en paracaídas, solo es jantar el cordoncito.